¡Volvió Juanita, señores! Señores, sin Juanita no hay Navidad. Eso no hay que hablarlo, eso no hay que discutirlo mucho. A eso no hay que buscarle ciencia ni la raíz cuadrada ni nada. Volvió Juanita un clásico de la Navidad Dominicana, así como otros tantos. Viene una historia que poca gente conoce. A pesar de que la gente se identifica tanto con este tema por representar al inmigrante y por retratar sobre todo al dominicano que viene a su tierra en la Navidad, no es dominicano. Este tema es colombiano, es de la cantautora Esther Forero, conocida también como Esthercita Forero, que hace unos 10 años falleció. Y que en una oportunidad, en los años 80, cuando Milly Quesada y su orquesta tenían uno de los mejores momentos de su carrera, ella la llegó a conocer. Y es entonces como ella puede grabar temas de Esther Forero, como Lago Acherna y como precisamente Volvió Juanita, que son colombianos, como acabo de mencionar. Ok, hasta ahí todo está bien, entendemos perfectamente, pero mucha gente se preguntará, pero y entonces, ¿de dónde viene todo este tema del inmigrante y todo lo que esta canción retrata? Sencillamente, esta cantautora, pues quiso retratar todo lo que vive el latinoamericano, en cierta forma, porque todos nos parecemos en ese sentido, pues con relación a lo que vive la persona cuando regresa a su país en la Navidad, luego de estar viviendo en Estados Unidos o en cualquier otro país. Ahora bien, ¿por qué ella precisamente lo hace y no lo hace otra persona? Pues sencillamente porque Esther Forero era esposa de un diplomático, vivía mucho tiempo fuera de su país y eso la hacía tener cercanía sentimentalmente, emocionalmente, con todas las personas que tenían esos lazos fuera de su país, que vivían fuera de sus países y que anhelaban volver. Y puedes seguirme en las redes sociales como arroba jorgerosario tv y también con esa misma cuenta me puedes seguir en mi canal de YouTube. Suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas nada absolutamente de lo que cada día comparto para ti.